4x4, 4 en braz, 4 en sí con temática Comienza Calvi, la temática es cómplices, suéltame el licha Ey, no quiero ver las ojos con las manos arriba, para que deje llover Mano arriba, mano arriba, mano arriba, ey, mano arriba, cuente conmigo y se las damos 3, 2, 1, tiempo, cómplices y eso lo han notado No es algo que yo diga, es algo que todos han observado Pues el robo de Arsi se ha notado y trajo 3 cómplices, casualidad que sean jurados No estoy diciendo, es entero, si eres tan charro que los jurados son tus compañeros Yo te digo la verdad porque te quiero, fueron todos cómplices para que ganaras el Cisneros El Cisneros no gané, aunque bueno, a poca y achar la plata le arrebate Y por eso es que yo me alegro, yo soy charrito, pues mi cómplice siempre es negro Yo estoy fragmentado de esta actividad, o sea que si me vuelvo cómplice es de mi otra personalidad Conmigo mismo entablo conversación al tirar, y luego me doy cuenta que tú no sirves para nada Sirvo para nada, pero bueno, es verdad, porque lo que está diciendo es mentira Son dos personalidades, eso gira, tiene dos personalidades, uno la escribe y el otro la tira Y el cómplice donde lo dejó, fue cómplice y una falsa improvisación Cuando apoyas lo que digo sí y no, te das cuenta que en el cuento Maxi lo contó Pero bueno, es que se besé, el cómplice obvio que también se lo tiré Pues se hizo un robo, y lo hizo con él, cuando a él lo atraparon se fue en la E.T. Uno estaba diciendo, este no miente, este se cree malando con toda la gente Porque tiene calle, yo soy independiente, soy cómplice de los vagabundos, calle pero diferente Muchísimas gracias Derecha Calvis, izquierda Arci A la cuenta de 3, 2, 1, pasa Calvis, un abrazo para Arci, muchísimas gracias